Háblame de ti, cuéntame de tu vida, sabes tú muy bien Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a Yo te explico Canadá Y hoy estamos de fiesta, ¿por qué no? Porque están nuestros amigos de Mex y Canadá Mexican Family in PEI Porque quisimos hacer un video, de hecho tenemos tres videos Uno en cada canal, para celebrar este final de año Cada video es diferente, así que los invitamos a que vayan a ver cada canal Nos escriban, nos den sus comentarios, si les gustan, no les gusta ¿Qué opinan? ¿Quieren que hagamos más? ¿O qué onda? Ya les ponemos el link, para que vayan a los otros Ah, bueno, no es lo mismo, los videos no son iguales Y ahí por ahí contamos chismecillos también Hola, hola, ¿cómo están? Gracias por invitarnos Somos, el canal se llama Somos Mex y Canadá Y se escribe arroba Somos Mex y Canadá Para que nos sigan ahí en YouTube, Instagram y Facebook Gracias por la invitación Gracias amigos, gracias por la invitación Nuestro canal es, como tú dijiste, Mexican Family in PEI Es como yo soy bien mala, para eso estoy aprendiendo No, yo creo que sí lo dijiste, es bien Los dos lo dijiste bien En este video vamos a hacer una serie de preguntas Donde van a tener que decir ¿Quién fue el primero? Entonces, vamos a contestar los tres canales al mismo tiempo Levantando la mano Y si uno por ahí se contradice Levantando la mano o señalando O señalando Ok Y este, y si uno de ahí por ahí se contradice Pues ya Y chao, ándale Entonces, ¿están listos chicos? Listos Que ruede la sangre Ok, vamos a ver ¿Quién estuvo interesado primero? ¿Él o ella? Oye, no te burles tampoco Oye, aparte ¿Quién apuntó a quién? Pero ven, vaya ahí, a ver ¿Y ustedes? Eumir, Ari, explíquenos eso Y ahí se contradicieron los dos ¿Cómo? Yo como Yo era Bueno, en aquel entonces Yo este La veía de una forma muy profesional Porque era su jefe Obviamente no me iba a interesar en ella Ella fue la que Como que me cerraba el ojito Claro que no Él fue el primero que empezó Es que es muy serio Entonces yo hacía la plática Pero pues a todos Pero el primero que dio señales de vida Fue él Ah, o sea que entonces fue acoso Acoso laboral Lo puedes demandar No, yo dije que muy profesional, ¿eh? Yo muy ético Porque si uno no lo acepta Fue acoso Y la otra lo acepta Que el aumento de sueldo De cualquier manera Mejor cambiamos de tema Porque A ver, Jaime y Sarita Los dos dijeron que Jaime ¿Cómo está hablando? Ajá, pero ustedes también Dijeron, ¿eh? ¿Cómo? No, yo nada más era por hacerme Sí, fui yo Pero bueno También A ver, explícanos ustedes Pues La vi Me vio Bueno, no me vio mucho Pero yo sí la vi Y Sí me gustó No, fíjate que Fue como muy larga la historia Porque un amigo en común Nos presentó Fuimos amigos Muchos años Muy buenos amigos Y Pues un día dije Pues Mira, si me la sé Y no quería Y yo sí quería Y yo no quería Pero Pues no sé cómo se cuso Pero sí quiso Hasta que se le hizo ¿Para qué se le hizo? Pues pa' qué se le hizo Bien Ok A ver Jaime y Sarita No, pero ahí sí dijo Sí, ya sé Pero no es pa'l chisme No 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 la vi Yo dije Esta tiene que ser La mamá de mis hijos Ay Me lo dejé A los tres días de conocerme ¿Los tres hijos? Sí ¿Y qué cara le hiciste? Me dijo Tú vas a ser la mamá De mis hijos Y yo M Qué seguridad Qué bárbaro Que aparte Que sí Ok Ok, ya que estamos en esto No, espérate ¿De mis tres hijos dijo? Tres días A los tres días Sí Ah, ok Dije ¿Pero más tienen dos? Fue don Julius Oigan, ya que estamos en esto del amor ¿Quién dijo Te amo Primero? Ay, ni me quería Ni me acuerdo Eso es yo Lo que yo Ni me lo que yo Ahí se contradijeron A ver si dice otra vez Aria Umi Yo muy profesionalmente Él siempre lo profesional Sería incapaz de decirle Te amo Pero No, no, no Pero este Yo siempre he sido muy tímido Entonces eso de De las primeras Este Las primeras veces O la primera garganta de mano Y cosas así No, no, no Siempre La pienso Por eso yo digo que fue ella ¿Así? No me acuerdo muy bien Pero por el contexto que dice Creo que sí fui yo La primera Sí, yo siempre fui muy tímido O sea, ¿cómo andaban? Muy bien Ahora ¿Quién es más celoso? No, no, no ¿Cómo? Yo soy más celosa Es que no Te vale Es empate Es empate Ari, no vimos a quién señalaste Pues es que No, yo creo que los dos Son iguales celosos Sí No son celosos Sí, es que Cuando trabajábamos Cuando empezábamos Este Como a que Vernos con Con ojos de amor Él tenía sus fans Y llegaban las chicas Así de Ay, yo voy a mir Y que no sé qué Yo mi abogado Llega todo esto Porque se está grabando Llega Sí, tenía sus fans Y también había chicos Que llegaban conmigo Con flores Cartas Y desayuno Entonces Estaban los muchachos Sí Entonces Nos tocó a los dos Nos tocó a los dos Pero digo A veces O sea, sí Sí eran Sí son celos O sea, se molestaban O algo así O él hacía algo O nada más Decían Nada más como que Que realmente no tienen celos O sea Sí, no Yo creo que nada más Sientes así como que Por dentro así Pero ya Pero eran Por las otras personas Pero así que él me quiere Celar y yo a él No No, no No Estaban muy celosos Nada Quiero decir algo Cuando yo lo conocí Tenía yo varios pretendientes Llegó O sea O sea, todavía ni mi novio era Y llegó a pintar raya O sea, todos así como que Quítate O sea, sí, o sea, era bien Cuando todos mis amigos Lo odiaban Y obviamente mis pretendientes Pues igual, ¿verdad? Oye, pues Oye ¿Qué hace un macho alfa? Lo hemos plateado Sí, claro Tienes que matar tu territorio Y el hombre O sea, sí Como decir Gente, pues Que todavía ni novio somos Cálmate O sea No, y bueno Ya cuando éramos novios No, no les quiero decir O sea No, no, no O sea, no No, no De plano Y dice que no Él es más celoso que yo Ah, vale Muy bien Pero ella también es celosa Bueno, entonces ya que estamos entrando en esto De los celosos Ah, vale ¿Quién es más ¿Quién es más enojón? Pero Ari, ni te ves enojona tú Hombre Tienes muy enojona ¿Y ustedes dos lo han marcado abajo? Sí No, yo sí dije Yo sí Unanimidad ¿Lo siento, dale? Sí No, hombre Pero también Alguien se ve Súper Tranquila Muy risueña Muy alegre No, sí es risueña y alegre Pero también Mija ¿Quién es más enojona? Pues sí No, así Así Bueno, sí, Jaime Sí se ve como enojón Sí O sea, no con todos Pero como que cuando se enoja Se enoja Creo Sí Muy bien ¿Quién es el mejor cantante? A ver Ari, cántanos una No, pero solo la regadera lo sabe A las pruebas nos remetemos Les voy a contar una anécdota ¿Nos vas a cantar? ¿Cantar o contar? Contar Hace como cinco años, seis años Este, en un cumpleaños Fui con unas amigas Me invitaron a cenar Y fuimos a un lugar Donde era como restaurant bar Nosotros ni sabíamos Pero ese día Había concurso de cantantes ¿Cómo se le llaman? De aficionados Aficionados de karaoke Ajá, de karaoke Y a nosotros nos gustaba mucho el karaoke Entonces por eso fuimos ahí Entonces Mis amigas me pidieron al mesero Que me pusieran una canción Para que yo la cantara Y se es cumpleañera Quiere cantar Que no sé qué Entonces dice el mesero Ah, ok Escríbeme la canción Que quieres cantar Y ya se la puse Trata de dos patos Con una de Rocío Durcan Y ya la puso Ya le dijo Se la dio Dijo Ok, ahorita te hablamos Y en eso Empieza el concurso Y después Me mandan a hablar a mí Y yo dije A ver, espérame Pero yo no soy un cursante No, no, no Que le pases Que no sé qué Y yo Ay, no, espérate Yo no quiero cantar el karaoke Bueno, total que pasé Y bueno Todo el mundo me aplaudió Los jurados Todo Ya después me bajé A mi lugar Y todo Entonces ya después dije Ay, bueno Pues ya canté Y ya después Empiezan a mencionar A los semifinalistas Y me mencionan A mí Y le hablo al mesero Y le digo Oiga, espérense Yo no estoy concursando O sea, no estoy concursando No, es que les gustaste Mucho al jurado Y decidieron meterte Si tú quieres Decidieron meterte A la competencia Y yo Y todo así Ay, metas de mis amigas Haciendo un escándalo Y todo Y yo así como Que quiero ¿Cómo? Y yo Bueno, pues está bien O sea, sin querer O sea, sin Yo nomás iba a Nomás para que vean Que si canta Y a mi cumpleaños Y todo Mírala Te animas a cantarnos Un pedacito Sí Sí, queremos Evidencia Que no es negra No es de Dios Impresión Pero estaría chido Un pedacito Chiquito Sí, ya te olvidé Cuando fui Háblame de ti Cuéntame De tu vida Sabes tú Muy bien Que yo estoy Convencida De que tú no puedes Aunque intentes Olvidarme Ya ¡Bravo! 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 ¿Por qué no has sacado disco tú? Canto con sentimiento Canto con sentimiento Hasta se me puso Un chiquito a la piel Me iba a tomar La botella Ya ¿Cómo? Ahora sigues tú No, yo la verdad Estaba bromeando Yo sí Es mi frustración Más grande de la vida Porque me gustaría Poder cantar bien Y canto bien Canto de todas maneras Pero canto bien Ella sí canta muy bien No Les voy a contar una cosa Que a lo mejor no saben Cuando nos conocíamos Ah, me van a poner Mis trangazos Me sacaba el video No ha pasado el filtro No ha pasado el filtro Ya desapareció No lo voy a decir Ya no está No te escuchas No te escuchas Cuando nos conocíamos Tocábamos en una banda Juntos Ella cantaba Y yo tocaba El bajo eléctrico Uy, se está apareciendo Y se canta Fíjate La reacción está re bien ¿Quién? Pues tú Bueno Vámonos a la siguiente Que cante Que cante Eso sí Es bien Es bien rara Porque te voy a decir una cosa Es capaz de cantar Una vez cantamos En una feria De un municipio Que está pegado A San Luis Que se llama Soledad Saludo para todos Los que estén allá Si hay algún pelado Que nos vea Por favor Cantamos en la feria Bueno Cantamos Tocábamos Ella cantó Yo no me acuerdo Había Creo que habían dicho Más de 2.500 personas Ella cantando Como si nada Pero le pides Y cante Con los amigos Un poco Dile Ale Es que allá Sí pagaban Gracias Gracias Todas las reuniones Siempre ¿Qué cantas ahorita? ¿Qué cantas yo? Dios mío Es que sí cantas bien Sí, cantas bien padre Con razón Canto con sentimiento Eso sí La verdad Sí Me encanta cantar Siempre que hacemos fiesta Careo que seguro Porque me gusta cantar Ya quiero ir a tu fiesta ¿Qué cantas ahorita? Y nos ha invitado Y tú ya te estás metiendo Ya nos invitó A su fiesta Ah bueno Yo que cuando vayamos No nos falta ir Y vamos a ir Y nos vamos a caer Tengan miedo Nos esperamos Ari Y Umid Pasan por nosotros Nos vamos a ir Bueno chicos La siguiente pregunta ¿Quién es más detallista? Ok Coincidimos todos Vaya A ver Un poquito de esto Soy casi Ari Ejemplos Por favor Pues es que como yo soy niña Yo sí soy más del detallito Y Y estarle buscando Qué es lo que le gusta Qué necesita Y lo adorno Y lo arreglo Y la sorpresa Y él Lo tengo que estar así de Y ya va a ser Tal fecha Ya va a ser tal fecha Ya va a ser No solo aniversario Sí Bueno antes Ahorita ya se aprendió Las fechas Pero Pero sí tenía que estar ahí Duro y dale Porque a mí me gustan Los detalles Pero él no es tan detallista Y se tuvo que empezar a hacer Y me estoy haciendo Así como que Me está moldeando Ya Ya este Ya trato de Memorizar las fechas Definitivamente Si era algo que Ah Ya he mejorado ya 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 no puedo hacer eso Ya Ya mejor A ver Jaime A ver Jaime Allá 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 Mira que Que hay Que no sé Que Y yo ¿Dónde? Y ya Hasta que vimos Ya vi la lona Ahí en el puente Colgada Y todo Y así Varios detalles Así En los aniversarios Símbolos Tienen Oye Nosotros no tenemos eso Fuimos a Puerto Peñasco En un aniversario También Y me contrató Música A la orilla de la playa Y me puso pues La mesita Ahí fue la cena Y nos subieron la cena Con velas Ahí a la orilla del mar Y el cantante Y cantándome Todas las canciones románticas No Pues Jaime Sí Nos ponen Míralo ¿Quién lo viera? ¡Bravo por Jaime! ¡Bravo! Oye Lo mínimo que hace Un macho Faltó Ale Faltó Ale De decir Faltó Ale Yo Ni se ha acuerdado Salud Miren Por eso estoy yendo Para darle los ojos No Con seco del vídeo Me va a ir No Si es de tallista A mí me gusta mucho Que en la mañana Siempre está de Buenos días Preciosa Hola Preciosa Y así Como que siempre Se preocupa Por La cara La cara Este Se preocupa así Por mí O No sé Que si Tengo sed Y él no está trabajando Va y me lleva Algo de tu mano De tu pelo Así La cara Mueve las cejas No es lo nuestro el baile No La cantada ¿Qué les gusta bailar Este Ari A mí me gusta mucho La salsa Salsa Sí Salsa Salsa Es lo que Salsas Merengues Los de las fiestas ¿Tienen una canción Favorita Para bailar? Preferida Preferida No tanto Pero te digo A mí ponme Cualquiera de salsa Y me encanta A mí bailar La salsa ¿Y ustedes Jaime? Aunque no bailen Que digan Me gusta esta No En un principio Bailamos en la ambada Pero no El baile prohibido Estaba cantando En el perreo Pero todavía no No vemos Si la cantamos La de No Rain De Blind Melon Es La De una De cierta manera Pero No Muy bien Bailar Nosotros somos Sí Más 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 De bailar Que de cantar Sí Definitivamente Y aparte Ari estudió En una carne de danza Pues entonces Ustedes lo leía Ah La verdad Que nos bailes Que nos bailes A ver ¿Cómo que bailabas? Pues era como Salíamos en los 15 años Y éramos Este La Ya sabía que bailaban El vals Y una Moderna Entonces Pero eran las Modernas De los 90 Estaban Muchavitas Sí Entonces Alguien ponía las Pedras Oye Qué padre Le enseñaba Los chambelanes Los pasos Entonces Todavía Allá en México Seguía Este Yendo a los bancarios Y Eran Eran como las Olimpiadas En chiquito De entre todos Los bancos Hacían como competencias Y yo me metía Danza ya Y Ganamos varias Ganamos varias Pedras Sí ¡Órale! ¡Qué padre! Luego nos das una clase En YouTube Luego se los enseño Sí Sí Ya dijo Nos los va a enseñar Oigan Oigan chicos Muchas gracias Por Por este video Fueron muy pocas preguntas Nos faltaron muchísimas Y este Espero que se hayan reído Con nosotros Coméntanos Qué es la Pregunta Más La que más les gustó Muchas gracias Por haber estado Con nosotros Chicos Gracias Muchas gracias Salud 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 Por favor Diviértanse Disfruten el 2021 Aprovechen Cumplan sus sueños A través de objetivos A través de metas Si se puede Y si les gusta Este tipo de videos Escríbanos Si quieren que hagamos Más videos juntos Escríbanos por favor Y ¡Feliz 2021! ¡Bien! Nos vemos en el siguiente Yo te explico Canadá Adiós Adiós ¡Suscríbete!